buenas bueno son las 6 y 36 y estoy parando de trabajar y no llegué a mi objetivo solamente logré hacer 191 dólares no estuvo muy bueno el día de hoy normalmente yo hago mucho más pero cuando es vacaciones la gente sale porque día festivo el trabajo es malazo es lento mi objetivo eran 250 dólares pero no estoy parando también antes podría haber seguido trabajando pero hoy es acción de gracias en canadá y estoy parando porque voy a cenar con mi familia y me normalmente trabajo duro todo el domingo pero hoy tengo que parar temprano porque también hay que dedicarle tiempo a la familia chao